Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos nuevamente al canal de Golden Tattoo, en este video vamos a seguir con la serie de pequeños tatuajes para hombres, pero esta vez vamos a ver tatuajes hechos en el cuello o detrás de la oreja, así que si eres un entusiasta de los tatuajes, te gusta adornar tu cuerpo con hermosos diseños, entonces este video es para ti, y como siempre te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más videos, así que sin más empezamos. Hay tatuajes que captan fácilmente la atención de las personas y uno de ellos son los tatuajes en el cuello, que son considerados por algunos como una de las categorías de tatuajes más específicas debido a su ubicación poco convencional. A menos que esté cubierto por ropa es casi seguro que un tatuaje en el cuello tendrá al menos una mirada curiosa todos los días. Los tatuajes en el cuello son al día de hoy uno de los más comprometidos y especiales lugares para lucir un tatú, ya que no es habitual que la mayoría de la gente que tiene un determinado número de tatuajes se lo haga en el cuello. Y menos frecuente aún que alguien que se tatúa por primera vez, o que apenas cuenta con un par de tatús, elige el cuello como lugar para su siguiente pieza. La mayoría de la gente no piensa en los tatuajes del cuello para su primera tinta, por lo general eligen áreas de tatuajes populares como los bíceps, antebrazos y tobillos. Incluso aquellos que ya tienen mucha tinta en su cuerpo a menudo dudan en hacerse un tatuaje en el cuello, porque está a la altura de los tatuajes de la cara como uno de los tatuajes más audaces. Pero cuando miran más allá de la ubicación no convencional, toda el área del cuello es en realidad un excelente lugar para el arte corporal. Los tatuajes en el cuello son maravillosos y en esta zona puedes hacerte diseños sencillos y diseños más complejos que llamen más la atención. El cuello es una zona lo suficientemente grande como para acomodar diseños de tatuajes pequeños y significativos, pero también como para hacer tatuajes grandes y sofisticados. 4. Tatuajes en el cuello detrás de la oreja Suelen ser tatuajes minimalistas de tamaño diminuto, algunos apenas son visibles o se tapan fácilmente con el pelo. Es un enfoque muy sutil para tatuar esta zona y ha tenido mucho éxito debido a la influencia de algunos famosos que han mostrado nombres o símbolos pequeñitos como diamantes situados en esa zona. 5. Tatuajes en el cuello centrados Es muy común ver tatuajes de ojos en el cuello y otros elementos como símbolos y amuletos protectores. También hay mucha gente que se hace alas para aprovechar la simetría de la zona. Otro de los tatuajes en el cuello que se ha puesto muy de moda en los últimos años son los triángulos y otros elementos geométricos que combinan la sencillez de la forma con la elegancia de la simetría en una zona muy llamativa. 6. Tatuajes en el cuello y la espalda Estos son los tatuajes en el cuello de mujer y hombre que tienen un tamaño mayor. Comienzan en el cuello y bajan hasta la espalda. Son diseños alucinantes que se aprovecha perfectamente a la anatomía de la persona. 7. No hay un significado concreto para los tatuajes en el cuello, aunque mucha gente opta por tatuar en esa zona un símbolo que le inspire protección. 8. Ese es el significado en general más común que podemos encontrar. Al ser una zona tan cerca de la cabeza y que está desprotegida, nos da la sensación de que puede ser un escudo o un amuleto de protección. 8. Mucha gente elige esta zona porque los tatuajes en el cuello tienen un significado diferente para cada uno, pero viendo los diseños e imágenes que hay aquí, te darás cuenta de que casi todos pueden tener el enfoque de proteger y ayudar a quien lo lleva. 9. No hay un اب 10. No hay un brasileño y Secretos en el cuello de Verde de Gracias por ver el video. 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 Espero haberte ayudado con estos diseños y algunas ideas de tatuaje para hombre. Recuerda que en Golden Tattoo siempre tenemos pasión por la tinta. Si estás buscando un diseño no olvides revisar nuestro catálogo de videos. Tal vez te animes a hacerte uno. Nos vemos en el siguiente video. Chau.